Hola mis hermosuras, bienvenidas una vez más les doy a este su canal. El día de hoy les traigo este maquillaje que es un smokey eye y también les traigo dos opciones de outfit utilizando el color negro. Espero y les guste y aprovechando mis bellas quiero invitarlas a que después de ver este video se pasen por el canal de mi hermosa Jessy Mujica ya que en esta ocasión vengo colaborando con ella y si ustedes aún no la conocen pues aquí les estaré dejando un mini clip para que conozcan un poquito de ella. ¡Hola hermosas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me siento muy contenta de estar colaborando con su hermosa Mary Bow. Espero pasen a mi canal y si les gusta mi contenido pasen, se suscriban, me den un like. Las quiero mucho, les mando muchas bendiciones muchachas y de verdad espero contar con su presencia en mi canalito. ¡Nos vemos por allá muchachas! Y bueno como ya es de costumbre en todos mis maquillajes chicas vamos a comenzar utilizando una prebase para sombras. Estoy utilizando un paint pad de MAC y estaré colocando en todo mi párpado móvil. Voy a estar sellando utilizando esta sombra de Wet n Wild que es un tono vainilla en acabado mate y esto me servirá para que a la hora de aplicar mis sombras sea más fácil el difuminar. Voy a estar utilizando esta paleta de Tarte y voy a utilizar un tono rosa muy muy bajito en acabado mate y lo estaré aplicando con una brocha de difuminar en mi cuenca y esto me va a servir como mi tono de transición. Después de mis hermosuras voy a utilizar esta paleta también de Tarte y voy a estar utilizando otro tono rosado pero un poquito más intenso y con ayuda de mi brochita de difuminar lo estaré colocando en mi cuenca encima de donde coloqué mi sombra de transición. Enseguida estaré utilizando un tono rosado todavía más fuerte y de igual manera lo voy a aplicar en mi cuenca. Esto va a servir para intensificar lo que es este maquillaje. Voy a aplicarlo y lo voy a difuminar. Después mis bellas voy a utilizar un jumbo negro. Ustedes pueden utilizar cualquier jumbo negro en su preferencia o si también lo prefieren pueden utilizar delineador en gel pero para mí es más fácil utilizar un jumbo negro. Después con una brochita de difuminar un poquito como que más cerradita pues voy a difuminar muy bien el jumbo para que de esta manera se compacte muy bien al párpado. Después de ser hermosuras estaré utilizando una sombra no es negra es como un tono azul marino muy muy intenso y con una brochita de aplicar color lo estaré colocando en todo mi párpado móvil encima de donde apliqué el jumbo negro. Después utilizo nuevamente la brochita con la que difumine el jumbo y difumino. Ahora mis hermosuras voy a utilizar nuevamente el tono marrón un poquito que es un poquito menos intenso y lo voy a estar aplicando arriba para difuminar. Voy a estar aplicando un glitter negro porque quiero que se vea intenso este maquillaje y bueno voy a utilizar un poquito de prebase para glitter. Estoy utilizando el de NYX y de glitter estoy utilizando un glitter de Bisú ya que estos glitters de Bisú me encantan chicas porque son muy ligeritos y siento que no pican mucho en lo que es el párpado. Y bueno de esta manera yo lo estaré colocando. Después voy a aplicar máscara de pestañas para aplicar mi pestaña postiza. A mí me gusta aplicar primero máscara de pestañas y después coloco mi pestaña postiza. Siento que de esa manera se adhiere mucho mejor. Y las pestañas que estoy utilizando son estas de Coco Lashes. Están preciosas. Se llaman Riz K y la verdad me fascina. Y bueno también voy a utilizar un delineador negro. Este es de Marc Jacobs y es uno de mis favoritos. Y lo estaré colocando en mi línea de agua superior. Después mis hermosuras voy a dejar un poco mis ojos en paz y voy a preparar mi rostro. Entonces estoy utilizando esta prebase de The Balm Cosmetics que me fascina. De igual manera estaré utilizando una crema hidratante. Estoy utilizando la Stroke de MAC. Y esta crema me encanta chicas porque me deja un acabado luminoso muy natural en mi rostro. Y bueno me gusta mucho aplicarla antes de aplicar mi base. Porque siento que me deja un acabado más más natural. Y bueno mis hermosuras como base yo estaré utilizando esta base de Kat Von D. Que es la Located. Y bueno voy a aplicar con mi brocha. Me gusta aplicar mi base con mi brocha. Porque en especial esta base siento que se seca mucho más rápido y está un poco gruesa. Entonces primero la aplico con mi brocha. Y después que ya he terminado de aplicarla muy muy bien en todo mi rostro. Pues utilizo mi esponjita húmeda. Y doy muchos muchos toquecitos en todo mi rostro. Y de esta manera siento que mi base se compacta mucho mejor a mi rostro. Ahora estaré tapando las ojeras chicas. Ya saben que yo soy una chica de muchas ojeras. Y bueno las voy a cubrir. Y también de igual manera voy a darle un poco de luz. Voy a utilizar mi esponjita para esparcirlas muy muy bien. Recuerden que debemos hacerlo luego luego para evitar que se hagan grietas en lo que es el área de las ojeras. Porque si no chicas eso se ve muy muy feo. Y bueno mis preciosas ahora voy a estar sellando donde aplique corrector. Estoy utilizando mis polvos translúcidos también de Kat Von D. Y para hacer contorno también estaré utilizando mi paleta Shea Light también de Kat Von D. Voy a estar utilizando el tono medio. Voy a hacer contorno en las áreas que yo quiero resaltar en mi rostro. También voy a estar perfilando mi nariz. Este paso ya es opcional. Yo sé que a muchas no les gusta. Pero a mí me encanta. Yo no puedo dejar de perfilar mi nariz chicas. De igual manera voy a utilizar un poquito por debajo de mis labios. Para hacer la ilusión de unos labios más grandes, más carnosos. Y voy a utilizar el tono banana para iluminar por debajo de donde hice mi contorno. También para iluminar un poco el puente de mi nariz. Y también un poquito en mi frente. Y bueno mis hermosuras voy a utilizar nuevamente mi delineador de Marc Jacobs. Y voy a aplicar en mi línea de agua inferior. Después voy a utilizar la brochita con la que apliqué el color oscuro en mi párpado móvil. Y con lo que quedó de residuo pues voy a difuminar muy muy bien mi párpado inferior. Voy a utilizar un poquito de sombra oscura. Y voy a aplicar y voy a difuminar también. Voy a estar aplicando máscara de pestañas en mis pestañas inferiores chicas. Esto nos va a ayudar para agrandar nuestra mirada. Y bueno mis hermosuras ya casi terminamos. Voy a estar sellando lo que es todo todo mi maquillaje. Utilizando un poquito de estos polvos translúcidos de MAC. Y con ayuda de mi brocha de doble fibra voy a retirar todo todo lo sobrante. Y bueno de esta manera chicas queda un acabado más más bonito. Y bueno voy a utilizar esta sombra que es un tono vainilla. Con un poquitito de destellos y lo voy a aplicar en el hueso de mi ceja. Y después utilizo nuevamente mi brocha de difuminar. Y difumino para que no queden marcas. Y bueno mis hermosuras voy a aplicar mi rubor. Estaré utilizando este rubor que viene en la paleta de Tarte. Es un tono muy muy bonito y muy muy ligerito. Me encantó como es que queda. Y bueno después mis bellas voy a sellar todo mi maquillaje. Recuerden este paso es muy importante. Y por último chicas ya casi ya casi terminamos. Voy a aplicar mi iluminador. Estoy utilizando este iluminador hermoso de Kevin Alcone. Que la verdad me encanta chicas. Y ya saben ustedes el área en donde yo lo aplico. Aplico en mis mejillas. En la putita de mi nariz. En el arco de cupido. Y bueno ya saben que me encanta brillar como las estrellas. Y bueno chicas como labial yo voy a estar utilizando un kit de MAC. Este delineador se llama Spice. Es un delineador muy bonito. La verdad me encanta. Y como labial voy a estar utilizando este que se llama Really Me. Es un color nude muy bonito. Que la verdad se ha convertido en uno de mis colores favoritos. Y la verdad es que me encantó mucho como combinó este labial con este masiva. Y bueno mis hermosuras este ya es el resultado final. Espero les haya gustado. La verdad a mi me encantó. Este maquillaje es muy usable. Pues como para irse a un baile. Irse de antro. O para ir a cenar. Recuerden que este maquillaje es de noche. Pero bueno hay muchas atrevidas así como yo que podemos utilizarlo de día. Espero les haya gustado chicas. La verdad es que a mi me encantó. Y bueno mis hermosas por último. Les dejo estas dos opciones de outfit. Recuerden que no soy experta en modas. No vengo a imponerles modas. Simplemente vengo a compartirles un poquito de como es que a mi me gusta vestir. Así que mis bellas. Muchas gracias por estar aquí. Las quiero mucho mucho mucho. Que Diosito me las bendiga. Y nos vemos en otro video. No olviden que este video es en colaboración con mi bella Jessy Mujica. Así que mis bellas en la cajita de información les estaré dejando el link directo a su video. Nos vemos chicas. Bye. 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 ¡Oh!